Santa Ana, sucursal del cielo Con gran euforia y con los ánimos en alto puede encontrar a decenas de personas emprendedoras a un costado de la alcaldía de Santa Ana, justo bajo este cielo de sombrillas Mi negocio se llama Sketch y nos dedicamos a la personalización de productos ejemplo las tazas se nos trae una foto, un texto y en el momento se le hace igual con los stickers pues tenemos la maquinaria disponible que igual, como les repetía usted nos puede traer un texto o una imagen, cualquier cosa y en el momento se hace Agradecidos con esta iniciativa que sin duda les abrirá puertas Calle La Morenita ha sido un espacio bastante agradable para nosotros pues nos deja comercializar nuestro producto el cual para los santanecos y demás personas que han venido de otros lugares ha sido bastante rentable Se trata del trabajo de vitrofusión Nosotros trabajamos todo tipo de vidro reciclamos botellas y hacemos botoneras tequileros aritos Mi hermana surgió pintando primero unas copas y pues después fue modernizándose y innovando su producto hasta llegar hasta las botellas para reciclar Hacen la atenta invitación Los invitamos para que se acerquen aquí a la Feria La Morenita para que se acerquen y puedan disfrutar de los productos que tenemos y pues también que puedan venir a comprar también La Feria de Emprendedores estará hasta el domingo así que sus planes de fin de semana pueden estar orientados a apoyar lo nuestro y claro, disfrutar Con imágenes de Dagoberto Alfaro Alejandra Arevalo Noticias Cuatro Visión